Hello, hello, how are you? A ver, Maria Purisho Eh, sin pecado concedido Yeah, que pasa Sefi Pues nada, como estamos No seras tu el monstruo, no? No, estoy dando la adolescente, llevo aquí media hora ya Ah si, porque estamos en pre-made Ya, ya, pero yo no soy Pre-made de cincuantotes Mirad bien la pre-made que llevais, yo solo os lo digo Que os dejen de engañar un poquito Que os lo traéis todo Ya, ya, se me han colado, se me han colado Hay que tener cuidado Nunca se sabe Equip de Peris Ruthless, tengo Me ha quedado un punto No pasa nada, ya desbalanceé local Si eres el Un superviviente, te sabrás el choque secreto De los supervivientes, supongo, no? Totalmente, lo llevo haciendo desde el día uno Hostia, de locos Pues vamos a hacerlo ahí en el laboratorio, tío Vale A ver, depende, a ver si nos va a pillar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hola, hola Is somebody there? Muchas gracias Anilos por los 100 mitazos Guapo, muchas muchas gracias Y os lo hablo el Graz por los 28 meses Cucaína Están aquí abajo Van a tener un arma o dos Probablemente Fua, después de venir de jugar de adolescente un buen rato Me encuentro en otro universo, os lo digo Me encuentro ahora mismo en otro universo Me tengo que meter aquí de monstruo Aquí hay alguien No Vale Por si acaso Por si acaso Más que nada Por si acaso Más que nada Creo que hay alguien cerca Probablemente con arma ya No No Subsidio Vale Oh Va a venir a ayudarlo Va a venir a ayudarlo Tiene la mejora de la espada Tiene la mejora de la espada Que le permite Que le permite hacer que el resto vaya más rápido Buah Nada Fuera Llega a esquivarme y me como el estigma Con patatas, vamos No creo que vuelva aquí, ¿no? Igual, sí, ha vuelto ya dos veces No sé yo si va a tener ganas de volver Bueno, no, creo que ha vuelto una Sabemos que está por ahí el Davidein con una espada No sé yo si va a estar esperando O se va a estar curando Es una buena pregunta No No, para derecha No, para allá Vale, creo que esto debería de ser una hostia Si no la ayudan Sé que por aquí está petado de armas Pero petado Por lo menos hay dos Por lo menos, por lo menos Ahí hay una Viene cada uno por un lado Corre Cago Vale Pistolas y espadas Me han jugado Me han jugado Me he calentado muchísimo Me he calentado muchísimo Estaba esperando el de la pistola y tal Y esperaba poder tener Golpe más limpio Pero ni para atrás ¿Es posible que haya alguien? Sí Esto es un down Creo yo Creo Sabemos que están por aquí debajo Con otra espada Y una pistola Se han pirado Estos se han rotado para el otro lado Que casi seguro No creo que se hayan quedado aquí No lo sé ¡Déjatelo! 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 ¡Qué buena rima! ¡Lud! ¿El lobby? ¿El fuego? Se han ido todos Vale Están por aquí cerca Derecha Ahí no es lata Ahí es espadazo Eso es espadazo 100% Eso es espadazo Punto Puede ser bite esto Hay alguien Para Vale Vale Nice Buen bite Creo que iba a hacer una cosa Están todos arriba Se han quedado parados Se van a ir corriendo Pero va a ir para adelante No le he podido No le he dado No le he dado El de la cruz Me puede Vamos Me puede reventar Ahora mismo Lo van a poder levantar Creo yo ¿Se está ahí esperando? No Me da miedo el de la cruz Más que David Enka Ahora mismo Pero claro Ahora están parados Está justo enfrente Creo que esto Si puede ser un hit Creo El de la cruz Va a estar esperando Ese no es el de la cruz Creo que lo he visto No puedo Está ahí No puedo Ahí está Vale Esto es una hostia Hola David Enka Al otro lado Con la pistola Se pira La cruz Sigue estando No me gustaría que me pillen En braga la verdad Está cerca Cerca no está La han levantado Por aquí no hay nadie ¿Siguen aquí? Sí Siguen aquí Sí Hostia Pero chaval ¿A dónde va? Ay Dios mío Lleva media hora El pobre en el suelo ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Es bait? Bien jugado Muy bien jugado Lo ha acabado O sea Al lado de la mesa Lo tenía a un pixel Bien jugado Mira voy a pensar Vamos a ir Hámonos por aquí A ver si cuela No Muy bien jugado Están cerca Sí Oh No sé quién es este Oh Dios Es chaval este Voy a pegarle a él No sé quién es el player 2 Pero madre de mi vida Y de mi corazón Lo estoy encontrando Todo el rato Al pobre Ahí está David Con la pipa Tengo que jugar más safe Me he comido el fuego De gratis Vaya Me lo he comido de gratis Creo que esto es una hostia Mierda Lo he perdido Oh Dios Lo he dejado de escuchar Mire por ahí Creo que me voy a ir a las mesas Tío Me estoy enfocando demasiado En el que tiene arma Creo que me sigue alguien Vale ¿Peleamos esto o qué? Si no Vale No Esto sí es hostia Aquí ya no llego Probablemente ya tenga las armas Muy probablemente Adiós No Vale Aquí hay alguien construyendo arma No sé si la habrá acabado Porque no tengo ni idea Espérate What? No 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 Se ha pirado para allá No hay nadie cerca ahora mismo Yo creo que se van a estar curando Pero ahora mismo Moverse es peligrosísimo Porque me he perdido mucho el tiempo Con David En uno para uno Para irle No voy No voy No voy Y ahora mismo Seguramente estén todos armados Y yo estoy yendo muy loco El de la cruz No sé dónde se habrá ido Claro es que Sin la detección Moverse es peligroso ahora mismo Y con la detección Seguramente Si lo hacemos bien Podemos tirar a uno Así que Hay alguien ahí Cagaste Vale Ese quién es Vale Este se ha hecho un cetro Me revienta aquí en medio Con el cetro Me pilla Me desintegra Con ese cetro Me desintegra vivo Lo están levantando Nice No puedo hacer nada ahora mismo Estoy esperando Ahí estás Esto es una hostia Bien dada Vale Se va David Enk Que tiene pipa Llevamos 16 hostias Vaya puta guerra Por ahí va el del cetro No me voy a meter aquí Vale Con la calma Vale Yo creo que no llego Yo lo voy a intentar Pero creo que no llego Oh fuck Hay alguien detrás Ay mi vida Había alguien por aquí detrás Te pillé Se ha ido por la derecha Aquí Ay mi madre Adiós No Esto es una hostia Vale No voy a seguirle No 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 Vamos a esperarnos Un poco A que se me recargue el aullido Y tiramos la localización Tío Porque ahora mismo Es que ir Es muerte Porque me tira el paraguas No consigo pararlo Me dispara una vez Con la pistola Me frenan Y estoy con el estigma Del rayo fuera Están literalmente delante Están aquí Salen corriendo Para aquí ¿No? Sí Me la van a liar Me voy Adiós Vale Creo Que para cuando lleguen Lo voy a tener todo recargado No estoy seguro Creo No me van a dejar hacer esto Hostias Se me había olvidado Este jambo Que existía Vale Estoy jodido Ay que Ay que tonto soy Se me ha olvidado El jambo este Por completo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Totalmente Que existía Ay mi madre Se me ha olvidado El player 2 Tú Está a la derecha Vale No creo que llegue Pistola para aguas Sin más Pistola para aguas Por ahora Tengo que tener cuidado El paraguas Vale El paraguas es muy fácil Si viene desde lejos Y consigue verme Aquí hay alguien Y no le pierdo la pista Estoy jodido Se va para allá Pistola Creo que he escuchado Al del paraguas Creo Lo único que puede frenar Al paraguas Una vez está hecho Es una hostia De a otra persona Es lo único Lo puede parar Hay alguien esperando Creo que es una hostia Hay alguien por aquí cerca Por allí a la derecha Vale Vale Pero con él Hay alguien El paraguas Estoy jodido Estoy jodido Así os lo digo Estoy muy jodido Adiós Uf Sigo vivo Vale Tienen el libro Te pillé Este se va al suelo Este se va al suelo Vale El del paraguas El player 2 Pronto tendrá arma Aquí hay alguien cerca ¿A dónde? Lo he perdido totalmente Creo que se ha metido para aquí otra vez Fue que no estoy seguro Estoy por ir a por el Rift Pero es que si voy a por el Rift Reviven Aunque Esta y ni gaming Tampoco me importaría que lo reviviesen La verdad Vamos a por el Rift Vamos a por culo Vale Creando arma Herido Creando arma Este va a tener arma Voy a por el del tirón La ha hecho Viene Hay pistola Hola Hola Detrás hay alguien Por aquí hay alguien Cerca ¿Qué tan cerca? No No puedo Por si acaso No puedo No puedo Oh Uff Qué duro esto ¿Dónde lo he tirado? No se me ha olvidado mucho Ahí en medio Vale Sin 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 saber nada Yo no me meto Yo sin mi detector Y sin mis mierdas No voy Y si quieren resucitar Lo voy a oír Si quieren alejarme de aquí Y resucitar Lo acabo de oír Está ahí dentro Es que no quiero entrar Sin el detector Rata Rata No Vale Esta al suelo A esta lo voy a dejar en paz Bueno, no tiene arma Me da igual Pero esa Corre Corre Cagaste No cago GG Bien jugado Bien jugado Me tendría que haber ido Una vez veo otro arma Me tengo que ir GG Muy buena partida Muy muy buena Ahí me tendría que haber ido En la segunda pistola Cuando veo la segunda Y la esquivo Me tengo que ir Ahí me tengo que ir GG GG Muy buen teamwork El player 2 No sé si estaba en Supremade Lo he encontrado Yo no sé cuántas veces Es que ha venido Corriendo hacia mí No sé quién es No sé quién es El player 2 No sé quién es Ha estado close Ha estado muy muy close La verdad A ver Yo me he suicidado Con esto Lo ha hecho muy bien El player 2 Y me he suicidado Con esto Porque me podría haber Esperado un segundo Y ya está Y tiro Coño Me cago en Dios Tiro el aullido Y ya está Y en vez de eso He ido pa'lante Y me he comido El molotov Como un tonto del nabo Y jistio Muy muy buena Me ha encantado la partida La verdad 20 minutos Si le llego a meter El ostión A la de la pistola Es que en verdad No hay jugada de ir Es que ahí no Hay que jugar más pasivo Hay que jugar mucho Mucho más pasivo Hay que jugar más pasivo Sin más Obviamente No hay jugada